Información de los estados de la república, volvemos a la capital, ya logramos establecer la comunicación con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Le agradezco mucho, secretario, como siempre, su presencia en este espacio, hoy con el tema de Sandra Cuevas. ¿Cómo estás, Luisa? Secretario, pues ya decía la jefa de gobierno, no se trató de un tema político y se confirma con esta, pues, no sé si admisión de culpa o no, porque al parecer para un acuerdo reparatorio hay que admitir culpa, pero después en las declaraciones dice la alcaldesa, ya por recuperar sus funciones, que no acepta ninguna culpa, pero que sí se disculpa. ¿En qué quedó al fin? Pues lo que vale es lo que se dijo ante el juez, eso es lo verdaderamente importante. Y lo que sucedió en la audiencia es que se reconoció que sí hubo una agresión, hubo víctimas, ahí estaban las dos víctimas, dos policías que fueron agredidos por varias personas, entre ellas la alcaldesa, hubo un proceso de justicia, hubo un reconocimiento de la culpabilidad, hay una sentencia del juez, que es el acuerdo reparatorio, se obliga a reponer los objetos que fueron sustraídos de las personas, se tienen que reponer los radios, se tienen que reponer los teléfonos celulares, se tiene que pedir disculpas a las víctimas, se tiene que indemnizar a las víctimas, se tiene que cursar por un tratamiento psicológico para el control de la ira, y eso es lo importante. Como también es importante el hecho de que se cayó la mentira esa de que era una persecución política. No había persecución política, por un lado, y lo que sí había, y se afectó su... ...plazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente. ¿Qué pasa con estos otros poderes, pronunciándose también al respecto, en este caso de Sandra Cuevas, secretario? Bueno, finalmente quedan muy mal todos aquellos que dijeron que había una persecución política y que se quería quitar de su cargo a una persona que había ganado en las urnas, que era un asunto de represión, que era un asunto de autoritarismo, como todo esto que dijeron diversos actores políticos, pues queda precisamente desmentido el día de hoy. No había tal, era una falsedad esto que se afirmaba. Y vimos grupos grandes de apoyo, bueno, por lo menos numerosos de apoyo en estas audiencias de Sandra Cuevas, particularmente grupos de personas que se dedican al comercio semifijo o informal en la vía pública. ¿Es también su misma lectura que la alcaldesa cuenta con un apoyo importante de estos grupos en Cuauhtémoc? Ya no me meto a hacer yo valoraciones de ese tipo, que no quisiera yo desviarme del tema principal. Y creo que las líneas principales del día de hoy es que sí había víctimas que fueron agredidas por la alcaldesa y otras personas que acompañaron a la alcaldesa. Sí hay culpabilidad, fue admitida la culpabilidad ante el juez, que eso es lo fundamental. Hay una sentencia del juez que condena a la persona agresora a un conjunto de conductas y no era una persecución política. Esas son las conclusiones importantes del día de hoy, mi querida Luisa. Secretario, pues muchas gracias. Y entonces los dos policías ya están contentos con esta reparación, ya hablo con ellos, están tranquilos y se sienten, digamos, del otro lado de este tema. No, yo realmente no he tenido contacto con los policías. En todo caso, pues he escuchado el debate que se ha dado a lo largo de estos días y creo que hay determinadas conclusiones y esas conclusiones pues están a la vista el día de hoy. Muchas gracias, Luisa. Un abrazo. Otro de vuelta, gracias al secretario de Gobierno de la capital del país, Martí Batres, que nos dice la conclusión, por lo menos de la administración de Claudia Shimano, es que no era una persecución política, sino un tema jurídico que se resolvió gracias a este acuerdo. En vez de continuar con un proceso judicial, se acordó la reparación del daño, como ya escuchábamos con todas estas condiciones. En otros temas, ya los nacionales a casi un mes de violencia, de estos hechos de violencia en el estadio.